Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video que lo vieron en el titulo Grandefauto 5 para Playstation 2 Y era algo que de verdad tenia ganas de traerles Porque me habian dicho compra pirateria Compra juegos pirañones Y busca GTA 5 para Playstation 2 Que yo lo he visto en un tianguito Asi que lo he encontrado Aqui esta Ok originalmente traia esta portada Pero parece que lo hicieron Osea esta muy horrible la portada Osea yo si veo esto Yo luego pienso que es algo fake Osea no parece algo original Ya pues se le pusieron gritos hits Osea esto era como el juego mas vendido Pero me has vendido donde? Osea bueno no importa esta era la portada Asi que yo volví a hacer la portada Lo adapté y mas o menos asi se hubiera visto Si hubiera salido realmente en el Playstation 2 Aqui tenemos la parte de atras Esta de hecho a mi me gusto como quedo Asi que vamos a ponerlo rapidamente Y les quiero decir una cosa Si quieren ver mas videos de versiones pirañas De GTA 5 Dejen su like Vean aqui son todos los que tenemos Son osea miren se los voy a poner asi Vean son algunos de los tantos que tenemos Ahi se puede ver un poco Y hay mas todavia Asi que si quieren ver mas de esto No olviden de dejar su like Antes de comenzar este video Quiero recomendarles una aplicación llamada OneFootball Esta aplicación nos permite conocer Todo lo mas relevante en el mundo del futbol Tanto como los partidos que se acercan Resultados de partidos en tiempo real Con notificaciones que nos dejan saber Como van los resultados del partido Como tambien noticias relacionadas a todo lo que es el mundo del futbol Ok? En ello podemos encontrar partidos proximos Como los que estamos viendo justo aqui Y tambien nosotros podemos modificar Los equipos que queramos seguir Tanto las competiciones Como las ligas Y tambien los jugadores Ok? Puedes saber la informacion De los jugadores Tanto de su vida personal Y todas las noticias Y novedades que suceden En el mundo del futbol Y la vida de los jugadores Se las recomiendo La aplicación esta justo en la descripcion Es totalmente gratis Y con ella podemos ver muchisimas cosas Y pueden modificarla Con sus equipos Y liguillas Favoritas De todo lo que es futbol Asi que se encuentra en la descripcion Es para Iphone y Android Y es totalmente gratis Y tambien les quiero decir Mi amigo Lion One Va a ser uno de Grand Theft Auto 4 Una version piraña Veanlo Aqui mas o menos esta Asi que si quieren ver Este video Se los dejo en la descripcion Asi que vamos a continuar Y vamos a poner Nuestro GTA V Piraña de Play 2 En nuestra Play 2 Y a ver que pasa Ok chavos Pues vamos A ponerlo Vamos a darle por aqui Vamos Vamos mi niño Ahi esta Ya salio Y vamos a ponerlo Ahi esta Vamos Y vamos a ver que pasa Osea De hecho dejen su like Para seguir con esta serie Y ahorita nada mas Vamos a tomar Nuestro control Dejenme hacer un poco mas la camara Ya vimos un poco la play Asi que Vamos a ver todo lo que nos sale Vamos a ponerlo un poco por ahi De hecho varios me dicen Que me ven En los videos Gracias a la pantalla Y si ya me di cuenta de eso Asi que Mas o menos Asi me puedo ver un poco reflejado Asi que Pues vamos a continuar Eh Yo creo que le voy a poner un poco Tal vez de camara rapidez Dejenme ver asi Vamos a sacarlo un poco Porque no grabo con capturadora Tal vez muchos se preguntaran Pero bueno El Play 2 Era de Cables RGB Asi que Era Practicamente imposible Dejenme Vamos a ponerlo aqui Perfecto mi niño Ahi esta Y vamos a Darle por aqui Ok Nada mas vamos a dejar que cargue un poquito mas Ya esta cargando A ver Vamos a acomodar un poco la camara Ahi estamos Y ok Ya nos esta empezando a cargar Osea Miren aqui ya nos dice Rockstar presente Ya nos saca Algo totalmente distinto Ok Ah Vamos Copyright Nos va a brincar Nos va a brincar el copyright Ok Osea Ya tenemos una intro totalmente distinta Vamos a verlo Grandes auto 5 Osea Ok Osea esto esta demasiado chistoso Y vean Osea no crean que yo estoy poniendo un gameplay No miren Ahi esta el Play 2 Esta corriendo Y pueden ver que yo lo estoy jugando Miren De hecho a ver Ah se me Ah porque hago cosas que no Nada mas para que me crean A ver vamos a poner aqui Ya que me paso el control Por este lado A ver Ahi esta Y vean Para que vean Que de verdad es Vamos a darle Presione X Ahi esta Esperen No se que oprimi la verdad Pero bueno Vamos a dejarle un poco por ahi Espero que no se me trabe Vamos a ver Donde se ve mejor Ahi esta Porque no grabo con capturadora Ya les dije Osea el Play 2 Es tan viejo Que todavía no aceptaba esto Asi que Vamos a esperar un poquito Bueno Lo primero que podemos ver Es una foto de un tipo Osea yo creo que Este fue el creador del mod Y dijo Sabes que Para la intro Porque tenemos que ver A Michael A Franklin O a Trevor Pues yo me voy a ponerle ahi Y vean Osea esta demasiado chistoso Me encanta el detalle Que el se haya puesto En la intro Osea sale todo sonriente Parecido una foto Como en su perfil De Facebook Que la haya sacado Osea del mismo Whatsapp Osea Esta Me da risa que Osea No se que pensó Al hacer este Tipo de mod Vamos a esperar un poquito Que nos cargue Ok Alien Curtis Holy Holy Conocido como Fifty Regresa a Tal Talcajuano Después de 5 largos años Ok Osea Después de 5 años En Europa Era hora de volver A mi querido Talcajuano Osea Esto ya es una historia Totalmente distinta Aquí ya no sale Ni Franklin Y sale un payasito Osea Osea No sale un tipo Todo deforme De la cara A ver Vamos a esperar un poquito La historia Es que me da risa Por los subtítulos Que ponen Que ponen una historia Totalmente distinta Quiero ver la cinemática Y ver si cambian Algunos de los personajes Osea Aquí ya no sale No sale ni Franklin Ni Trevor Ni Ni Michael Sale un personaje Con cara de payaso Que regresa de Europa A su pueblo Tal cual Cuamo O algo así A ver Vamos a esperar un poco La policia Sigue siendo la misma Osea Yo realmente Si ven esto Véanlo con humor Porque si no No sirve Absolutamente nada A ver Vamos a ver Como se ve De hecho También en la descripción Les voy a dejar Un video De como se hubiera visto El GTA V En Playstation 2 Que les hice hace un tiempo De hecho Esperen Ya no acabo de ver bien El personaje Más que parecerse Más que parecerse A Franklin Se parece a Chávez No Ahorita que A ver Ahorita vamos a verlo Yo me voy a saltar La cinemática Porque veo que Todo eso es igual Vamos a dejarlo Un poquito por ahí Vamos a esperar A que nos siga cargando Todo esto Y ok Miren Oh genial Ya vieron Usa el joystick Analógico Para Ok Para mover a 50 Osea este no es silla Y este es 50 Quiero verlo de la cara Es que es A ver Ah es que no me deja verlo A ver Vamos a poner los contrasol Bueno está muy negro Osea no No es racismo Ni nada Pero No me deja verle la cara Vamos a poner Ah esperen Es que siento que es la luz del día Bueno vamos a hacer la primera misión A ver Vamos a verle la cara Ok Es como un silla Y como todo deforme Osea no se que le paso a este Osea Vean Como que No se Parece un duende Está todo chistoso A ver Ahorita lo vamos a ver Un poquito Yo diría que tiene un parecido Con los Kardashian Un parecido con los Kardashian Bastante fuerte Ok Pues ya vieron un poco Como esta Nada Déjenme ponemos aquí Vamos a investigar un poquito Más el juego Ok Pues estamos viendo a 50 En tal cual cuamo Y vean Osea está demasiado raro Esperen No No inventes No No puede ser Mira es Panchito Pero bueno Es Big Smoke Pero que se llama Panchito Y Big Smoke Ahora es güero Osea Que está pasando Aquí ahora Big Smoke Es blanco Y se llama Panchito A ver No weón El chelo guacho Esperen Que es esto No se porque ha tenido que pasar esto Pero juro que te voy a averiguar Quien lo mató Osea que mataron a su novio O que Las calles son duro Weón Como dice el libro Estamos benditos y malditos Me encantan los diálogos Es lo mejor De que libro Weón Lo que nos hace reír Nos hace llorar Pero ahora tenemos cosas De las que ocuparnos Ve a ver a Lucho En el cementerio Vamos Oye es que me encantan Los nombres que le pusieron Es Fifty Pancho Lucho Y pueden ver Y vean Osea Pero que eso hermano Ya no vi ese detalle Estaba distraído Estaba distraído Viendo los cuadros Ok Pues bueno Ya vieron Esta es la versión Bonita auto Panchito Weón Ya me conoces Estás sin modificar Así no pierde valor Es más genuino Lucho y Constanzas Ok Se cambiaron toda la historia Osea Toda la historia Está modificada Pero Y por qué Osea Pero por qué me decían Que era Grand Theft Auto 5 Osea vean Aquí tengo eso Que es Grand Theft Auto 5 Y yo no veo En ningún lado Grand Theft Auto 5 Ok Y vean También el hermano De Silla Y es blanco Ok Osea Todos los personajes Miren Raider es blanco Es que esto Me mata Osea Es que nunca me hubiera imaginado Como hubiera sido Big Smoke Raider Y Sweet en blancos Osea No es nada de racismo Se los juro De hecho tengo un video De como hubiera sido Franklin en blanco Y me hacen la misma gracia Ahorita Ok A ver Déjenme alcanzar De menos a Raider Vamos Vamos quiero alcanzar a Raider Miren Big Smoke Va muy lento Pero Raider Es el que va siempre Más rápido Ahí está A ver Vamos a ver Ah no me deja No me deja Ok Uy por poquito A ver vamos Tengo que alcanzarlos Con Chesumare Un autocondels Me encantan los Miren Ok ahí pueden verlos Pero si Osea Está demasiado loco Ok chavos Y más o menos Aquí hay una especie De fragmento de video Que recopilé De un video Viejo mío De hace algún tiempo Que si quieren verlo Se los dejo en la descripción Es más o menos De como hubiera sido Grand Theft Auto 5 Si se hubiera hecho En Playstation 2 De hecho aquí es La versión de San Andreas Totalmente modificada Y readaptada Para pues obviamente Grand Theft Auto San Andreas Y es más o menos Adaptado el mapa De Grand Theft Auto 5 En San Andreas Con gráficos pues de Playstation 2 Más o menos Así se hubiera visto Esto video Lo saqué de un video Viejo anterior mío Que ya les digo Si lo quieren ver Se los dejo justo En la descripción Pero bueno Más o menos Así es como se hubiera visto Y por eso Tomé unos fragmentos De mi video viejo Para que ustedes Se hubieran visto Más o menos Como se ve De hecho Algo que me encanta En este Es como tiene la saturación Y la ganancia Tan fuerte O sea Está demasiado Sobresaturado Los colores Y la verdad Que yo siento Que la saturación Es algo que hace Ver hermosa Los juegos Y vean O sea Se ve demasiado vivo Aquí podemos ver La casa de Michael Y si O sea Los gráficos Se ven demasiado mal Pero es porque Así se hubiera visto Si hubiera sido Realmente en Playstation 2 Esto es de un Mega mod Que existe Que readapta Bueno Pone el mapa De Grand Theft Auto 5 En Grand Theft Auto San Andreas Y por eso se ve así Pero si lo ven Los gráficos A tan lejos No cargan tan bien Así que si lo quieren ver Se los dejo en la descripción Nadie me puede parar Bueno Ah es Jerko Sweet Ok Bueno Ya vi un poquito Déjenme ver Si hay algo más Bien weón Misión cumplida O sea No podía haber algo mejor Que todo eso Entra a la casa de 50 Pero esperen La verdad No agrego nada Pero bueno Chavos Espero les haya gustado El video La verdad Algo único O sea Conocimos la historia Un poco de 50 Y bueno Espero les haya gustado Así que En la descripción Les dejo el video Que les mencioné De GTA V Como se hubiera visto Realmente en Play 2 Porque esto Esto fue una basura La verdad Yo lo sé O sea Pero bueno Fue a probar Versiones piratas Había una que si nos modificaba Y me ponía Franklin Y todo Pero lamentablemente Se trabó Y se echó a perder Y ya no quiso funcionar más Así que espero les haya gustado Este video Y sin más que decir Me despido Adiós Y ya no quiso funcionar más Y ya no quiso funcionar más Y ya no quiso funcionar más